¡Buenos días a todos! Buenas, Mister. Mi pregunta es, ¿qué tanto influye emocionalmente al equipo el hecho de poder perder dos finales consecutivas de UCL? Pienso yo que sería un rotundo fracaso ganar lo mismo que el año pasado con tanto dinero que se ha invertido en fichajes para la Champions. ¿Cómo se lo toma la plantilla? Muchas gracias. A ver, emocionalmente influye bastante, ¿no? El año pasado nos quedamos a las puertas de poder ganar la Champions, de poder ganar ese triplete que creo que nos merecíamos. Y sí, bueno, supongo que algo influye, ¿no? No podemos engañarnos, algo influye, o sea, nos hemos tomado, por así decirlo, la revancha ya contra el Fútbol Club Barcelona, pero obviamente nosotros lo que queremos es llevarnos a la Champions, ¿no? No nos sirve quedarnos solo con hemos eliminado el equipo que el año pasado nos eliminó. O sea, que tenemos que ir a por esa Champions y no creo que a los jugadores les afecte. Sí que yo creo que va a ser un punto más de actitud o un punto más de motivación, por así decirlo, ¿no? El año pasado los jugadores que perdieron esa Champions, ya saben lo que es perder esa Champions y no creo que quieran volver a sentir lo que sintieron ese día ni lo que sentimos todos ese día. Así que creo que será un punto de motivación para ellos para poder sacar ese partido adelante. Y de la segunda pregunta, pues, bueno, no sé si sería rotundo fracaso, pero sería una putada, no nos vamos a engañar. O sea, perder por segundo año consecutivo la Champions, yo creo que sería algo que ninguno queremos. Y sí que para que el club, pues, ha gastado bastantes millones esta temporada en cuanto a fichajes e incorporaciones, ya han salido bien. En Liga hemos ganado incluso de más diferencia que el año pasado, hemos ganado la Copa Italiana, hemos ganado la Supercopa, Italiana también, y pues solo nos queda la Champions. Y no sé si fracaso, pero que sería una putada muy grande, pues, pues, no nos vamos a engañar de que sería una putada gigante no llevarnos esta Champions, que creo que además nos la merecemos por juego y por todos los rivales que hemos tenido que ir eliminando en todas las eliminatorias, tanto en octavos, como en cuartos, como en semis, creo que nos han tocado los equipos más tops casi casi de Europa. Sí que es verdad que el Dortmund también ha eliminado el Madrid, que es uno de los grandes, pero... pero bueno, yo creo que nos merecemos esta final por la del año pasado y por cómo hemos jugado esta temporada. Mamrik, ¿qué tan ciertos son los rumores de que ficharás por el Borussia Dortmund después de esta temporada y si eso puede afectar a la plantilla previo a la final? Pues no sé de dónde han salido esos rumores, pero creo que se los habéis sacado de aquí, o sea, no lo entiendo, no sé dónde salen esos rumores, pero no, no voy a ir al Borussia Dortmund la temporada que viene, mi club es el Inter y no afectará a la plantilla de ninguna manera porque no voy a irme al Dortmund, o sea, no sé dónde sale eso, pero lo siento, pero creo que no es verdad. Mamrik, pase lo que pase el sábado de la final, ¿consideras la temporada un éxito después de haber ganado tres títulos como la Supercopa, la Liga y la Copa? Sí, bueno, ya lo he dicho antes con tu otro compañero, hemos graduado la Copa Italiana, hemos ganado la Liga por segundo año consecutivo con una Supercopa Italiana. Creo que es una muy buena temporada, pero teniendo en cuenta que el año pasado ya nos dejamos la Champions, si este año lo volviéramos a dejar, pues no sería una mala temporada porque nos llevamos tres títulos, además la Liga, que yo creo que para mí la Liga pues siempre es el título más importante porque tienes que ser el mejor durante todo el año, o sea, en la Champions puedes tener un poco más de suerte o menos suerte con los partidos fuera, los goles fuera, los goles en casa, hay más factores, cosas que por ejemplo la Liga no hay, en la Liga tienes que ser el mejor cada semana, cada fin de semana durante todo el año para poderte llevar la Liga y para mí eso es mucho más importante que no ser el mejor en ciertos momentos solo de la temporada, no en ciertos partidos, en momentos puntuales y yo creo que sería una temporada espléndida llevarnos el triplete, la Supercopa, la Copa y la Liga, yo creo que es algo que está bastante bien, pero sí que verdad que si no nos llevamos la Champions esta temporada pues sería otro duro golpe. Hola Mister, para el canal de fútbol internacional, si me permite dos preguntas, la primera sería ¿qué piensa del Dortmund que hizo una eliminatoria eliminando el Real Madrid? Y la segunda, ¿la final se puede ilusionar con el triplete del Inter? Muchas gracias. Sí, bueno, no sé, el Dortmund la verdad que creo que lo ha hecho bien, se merece pasar a la final, o sea, creo que ha hecho una eliminatoria espléndida contra el Real Madrid, eliminando a uno de los equipos más fuertes en Europa siempre, que pues aunque tenga malas temporada siempre la Champions pues siempre da un nivel más, ¿no? Un plus, y pues que lo haya eliminado el Dortmund la verdad que es espectacular, ¿no? O sea, por parte de ellos es una auténtica hazaña, y igual que lo hicieron en el 2012 cuando llegaron a final contra el Bayern, se la merecían, o sea, se merecían llegar a esa final y este año pues también se merecen llegar, porque han tenido que eliminar a muchos equipos, incluso habiendo quedado segundos de grupo, ni siquiera llegaron a quedar primeros en su grupo y han acabado llegando a final, así que creo que se lo merece. Y frente a la segunda pregunta, pues sí, ¿por qué no? La afición se puede ilusionar, pero bueno, te corrijo una cosa, o sea, el tripleta ya lo tenemos, la Supercopa, la Copa y la Liga, o sea, si puedes decir la Champions sería cuatro tiros en la temporada, pero bueno, te he entendido. Así que sí, yo creo que la afición se puede ilusionar, porque tenemos una plantilla espectacular, hemos jugado muy bien esta temporada, y creo que llegamos a un estado de forma a esta gran final muy, muy, muy buena. ¿Crees que si pierdes esta final un fracaso con tanta inversión que hiciste esta temporada? ¿Y crees que pensarás mucho en la Champions pasada y si pierdes vas a renunciar al cargo? No, creo que no es pese la temporada pasada con la Champions, o sea, lo he dicho antes también, lo único que creo es que para el equipo es una motivación, no lo veo como una presión añadida, o sea, los jugadores, la mayoría de los que tenemos esta temporada ya estaban la temporada pasada, y los que hemos traído esta temporada son gente con mucha experiencia como Luka, y ya saben a lo que se encuentran, ya saben lo que tienen delante, una gran final, muchos han jugado también mundiales, o sea, yo creo que no es una presión mala para el equipo, es una presión buena, es una motivación extra, decir, bueno, el año pasado ya supimos lo que es perder una final, este año no queremos volver a repetirlo y vamos a seguir a ganar a tope. Yo lo vuelvo a repetir, para mí es una motivación extra, no es una presión añadida. Y frente a la segunda pregunta, esto es algo que quería decir en la rueda de prensa, pero bueno, justamente pues las iba a preguntar tú, que si pierdo, pues que si anunciaré mi renuncia. Sí, si pierdo esta final de Champions, yo mismo pues dejaré el club. Si la gano, pues seguramente también. Es algo que me llevaba guardando bastante tiempo, pero tanto si pierdo como si gano, dejaré el club al final de temporada. No porque el club se haya querido deshacer de mí, ha sido cuestión mía, ha sido una decisión personal, pero no me voy a ir al Dortmund, como decían por ahí, ni mucho menos. Ya tengo, bueno, pues ofertas durante toda la temporada, hablas con equipos y todo eso. Y bueno, pues no sé, creo que dar un paso al lado, al Inter, creo que le puede venir bien. No puedo sacarle ya más jugo a este equipo, o sea, lo que le he sacado a este equipo creo que no se ha sacado ningún otro entrenador al Inter, desde Mourinho yo creo. Y no sé, si perdiese sería un duro palo, ¿no? Irme del Inter sin ganar la Champions, teniendo dos temporadas tan buenas como las que hemos tenido con ese doblete y este año el triplete, pues creo que sería un duro palo. Y si me voy ganando la Champions, pues sería dejarlo en lo más alto. Así que tanto si pierdo como si gano, el partido de mañana pues será el último que dirija con el Inter. Bueno, ya que ahora se han acabado las preguntas, antes de terminar la rueda de prensa quería decir que gracias a toda la prensa que, bueno, pues siempre estáis por aquí y siempre hablamos por los pasillos y todo. Algunos ahí siempre pinchando un poco, cabrones, pero bueno, si os quiere igualmente. Y nada, pues simplemente deciros que muchas gracias por estar aquí los dos años. La verdad que me ha visto todo bastante bien. Me habéis metido también bastante caña, pero bueno, eso creo que pasa en todos los países. Así que nada, igualmente, pase lo que pase en el final, pues muchas gracias a todos por el apoyo, por, bueno, pues estar siempre ahí la rueda de prensa. A todos los que preguntáis siempre, todos los que dejáis preguntas, muchas, muchas gracias. Y nada, pues espero venir en la próxima rueda de prensa con la Champions entre las manos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Adiós. Chicos, bienvenidos a la gran final, bienvenidos al final de esta gran serie, último partido que vamos a jugar con el Inter. Chicos, la tenéis ahí, la maravillosa Champions. Volvemos segunda temporada consecutiva a llegar a la final de la Champions y esta vez nos tenemos que enfrentar al Borussia Dortmund. Aquí veis el camino de los dos equipos que han conseguido llegar a esta final. Inter de Milán, Borussia Dortmund. Y chicos, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque perder una segunda final consecutiva podría ser bastante duro y no me quiero ir del Inter sin mínimo llevarme una Champions, chicos. Y además me duele porque jugamos contra el Dortmund, que ya sabéis que, bueno, pues es de mis equipos, chicos, tenéis por ahí la camiseta, o sea, le tengo muchísimo cariño, ya lo sabéis. Y me duele, me duele tener que jugar esta final. Me hubiera gustado jugarla contra el Real Madrid, la verdad os voy a engañar. Pero bueno, ha tenido que ser contra el Dortmund, chicos. Escuchamos el himno de la Champions de fondo, qué bonito que es. Y va a ser la última vez que lo escuchemos con el Inter. Repito, último partido, chicos, que jugamos y es que hay que ganar, hay que ganar, sí o sí, no hay otra, ¿vale, chicos? No hay otra. O sea, tiene que ganar. Esa copa la tiene que levantar Icardia al final de los 90 minutos. Pero vamos allá, vamos a ver qué nos trae el Borussia Dortmund y cómo ha conseguido llegar a esta gran final de la Champions. Por ahí, Burki, Walker, Tarkowski, Bertrand, Bakayoko, Savitzer, Braimi, Sanabria... Bueno, la verdad que ha hecho fichajes interesantes, el Dortmund tiene fichajes interesantes, pero no está Royce, chicos. No está Royce. ¿Cómo no me puedes poner a Royce, tío? No juega Royce, chavales, no juega Royce. Pues nada, no juega Royce. Uf, estoy nervioso, estoy nervioso. Ahora vamos a ver el once inicial del Inter. El once inicial que he puesto porque viene con alguna novedad, chicos. Lo veis ahí en el centro. No hace falta que diga el nombre, ¿no? Pero lo he puesto, lo he puesto en la final. Se merecía estar ahí, chicos. Y va a estar, va a estar, va a estar... Va a estar Lautaro, chicos, en la final de titular. Mucho ya lo llevamos pidiendo, muchísimo tiempo. Ahí está. De Gea, Semedo, Skriniar, Sánchez, Mendy, Milenkovic, Modric, Lautaro Martínez por la derecha, Ezequiel Bar con el medio y arriba Icardi, chicos. Esto comienza ya. Vale, chicos, he tenido que quitar la webcam porque estaba dando un poco de lag, ¿vale? Y no me había dado cuenta y lo he mirado ahora. Así que, bueno, no puedo jugar el partido con cámara web porque si no le da un montón de lag al partido y no queremos eso, chavales. Vamos. Bendy. Uy, Lautaro ahí con la chilena. ¿A dónde ibas, Lautaro? La puedo tener. Milinko. Pégale. Milinko. Uy, muy centrada, chavales. Pero bueno, nos estamos acercando. Oh. Oh. Icardi. ¡No! ¿Qué has hecho, Icardi? Pero si tenías la definición perfecta. Al palo largo. ¿Qué ha hecho, Icardi? ¿Qué ha hecho? ¿Halado con el exterior? ¿Qué ha hecho? La ha tirado al medio. No me lo creo. Qué buena, Guedes. Vamos, niño. Demuestra. Demuestra. Guedes. No. No me lo creo. ¿Qué para dónde va? No sé ni quién es el portero. Burki, creo, pero... Ojo. Qué robada de... ¿Se me dio? Bueno. Sí. Vamos. Ezequiel. Ezequiel. No puede ser. No me lo creo. El defensa en el último segundo lo ha tocado el balón. Qué rabia. Ese era el 1-0, chavales, pero lo ha tocado con la pierna. Qué cabrón. Sí. Sí, señor. Vamos. Milinko. Jolines, tío, con la defensa del Dormo, macho. Me están tapando todos los tiros. Me están tapando todos los tiros. Milinko, ya no sé cuántos intentos lleva ya, pero ahora... Sí. Sí, señor. Ahí está. Minuto 58. Adivinar de quién. Lautaro Martínez. Poniendo el 0-1 en la final de la Champions. Ahí está, chavales. Lautaro Martínez. El segundo centro de Modric al segundo palo. Y Lautaro, qué pedazo de salto que ha pegado para poner el 0-1. Yo creo que nadie se esperaba que fuese a rematar, pero qué pedazo de salto, chavales. Al palo largo. Y qué cabezazo. Madre mía. Ahí está. Nos adelantamos en la final. Sí. Dime que sí. Dime que sí. Jolines, tío. Todos los tiros de Milinko, Bichami, los para defensa. Es imposible chutar con él hoy. Madre mía. Si meto eso. Si meto eso con Davidson Sánchez. Se cae, vamos. Se cae media Europa. Hostia, chaval. Y con la zurda, ¿eh? La ha pegado. La ha pegado bien, pero... Uf. Ha salido rozando el palo, ¿eh? Madre mía. Si meto eso. Vamos, Irving. Vamos, Chucky. Vamos. Sí. ¡Sí, señor, chavales! Minuto 82. Golito de Icardi. Y esto que ya... Ya empieza a oler a Champions para el Inter, chicos. Ya empieza a oler a Champions para el Inter. Qué buen recorte. Qué jugadón de Irving Lozano que acaba de salir hace nada. Hace un minuto, chicos. O sea, el partido, primer balón que coge, se mea la defensa y el pase atrás para que Icardi ponga el 0-2. Hay. Hay. Problemas. 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 Problemas, chavales. Problemas. Minuto 90. Bueno, y pone 3 de añadido. Yo no sé si le va a dar tiempo al Dortmund a hacer algo, pero... Pero gol del Dortmund, chicos. Minuto 90. Problemas. Hay que aguantar. Hay que aguantar estos 3 minutos. No me jodas. No me pueden empatar toda vez como pasa con el Barça. No me pueden volver a hacer eso. O sea, lo siento, pero no pueden volver a hacerme eso, chicos. O sea, es que me muero, ¿eh? Pero bueno, ahí está el gol del honor para el Dortmund. Vamos, qué buena caramón. Qué buena caramón. Qué buena caramón. Uf. El recorte. Minico. Y se la para Burki, chavales. Y se la para Burki. Pero esto está terminado. Hemos pasado ya el descuento. Solo queda el córner. Y después de este córner, chicos, el árbitro va a pitar. O debería, al menos. Y Cardi. El Chucky. Se la para Burki. Se la para Burki. Y ahí está, chavales. Somos campeones de la Champions League. Ahí está. Ahí está, joder. Campeones de la Champions, chavales. Campeones. Irving Lozaro no se lo cree. Irving Lozaro no se lo cree. Pero ahí está su pase. Ojo porque Irving Lozaro y Icardi no se han dado una final de la Champions. Porque no llegamos a meter ese gol con Irving Lozaro y Icardi. O sea, esa jugada que se ha hecho Irving ahí en el pase. Y hubiéramos empatado. Uno y uno se lo ha ido a la prórroga ahora mismo. Pero, chicos, ahí está. Ahí está. Se escucha el campeones en la grada. Por favor, todos se le echan ahí. Hashtag campeones de Europa. Hashtag campeones de Europa, joder. Y la va a levantar Icardi. La va a levantar Mauro. La va a levantar el líder. El Pichichi. El máximo jugador de este equipo. Con... Gracias a Lozaro. Chicos, ahí está. Y campeones. Ahí está. Por fin. El año pasado no pudo ser con una gran temporada. Pero este año el equipo se ha rehecho. Nuevas incorporaciones. Jugadores que han hecho extraordinariamente bien. Fichajes top. Que no se pensaban que al principio fueran a serlo. Y al final lo acabaron siendo como Ezequiel Barco. O Bustos. Increíble, la verdad. Increíble, chicos. Y ahí está. Icardi mostrándole la Champions. A todos los interinos que se han desplazado hasta aquí. Hasta la Olimpia Estadion para ver esta gran final, chicos. Por fin el Inter vuelve a ser campeón de Europa. Nos hemos acostado dos temporadas. Pero bueno. Ahí está, chavales. Después de perder esta gran final contra el FC Barcelona. Que yo creo que nos merecíamos. El Inter es, por fin, campeón de Europa. Y qué decir, chicos. Qué decir ahora. Simplemente nos queda aplaudir. El Inter es campeón de Europa. Lo hemos conseguido, por fin. Volver a hacer al Inter campeón. Volver a hacer al Inter uno de los mejores equipos del mundo. Como lo fue hace muchísimos años. Con esa última Champions que ganó. Con ese gran equipo que tenía. Con Milito y compañía. Joder, más rima de todo. Soy Eminem, ¿vale? Pues ahí está, chavales. Lo hemos conseguido, por fin. Hemos hecho campeón al Inter. Triplete. Bueno, cuatriplete. O sea, Supercopa. Copa, Liga, Champions. Y ahí está Milinkovic. Pasando con su queridísima Champions, chicos. Por cierto, la Europa League la ha ganado el Tottenham, ¿vale? De Harry Kane. Creo que ahí está. Ahí está. Ahí lo tenéis. A Harry Kane. Pasando con su maravillosa Europa League. Así que nada, chicos. Voy a adelantar hasta el final de la temporada. Y nos vemos con el final. Enseñándoos el equipo. Y cómo ha quedado. Bueno, señores y señores. Pues estamos ya aquí, chicos. Vamos a ver las estadísticas. Y cómo ha acabado el Inter en esta segunda temporada. Vamos a ver el jugador que más partidos ha jugado. Que ha sido nada más y nada menos que Milinkovic, chavales. De cuatro partidos. El segundo, Dele Alli. Junto con Matías Vecino. Y luego Lautaro con De Jong. Ha jugado más partidos de Jong. Ahí ha jugado más partidos de Jong. Guedes. Lautaro. Barco. Modric. Que Icardi. O sea, bueno, Modric los mismos. Pero... Bueno, como veis ahí, Modric que ha bajado dos de media. Está ya en 87. Pero... Interesante. Pensaba que había jugado más partidos de Icardi, pero no. Y el máximo ganador, chicos, es... Lautaro. Oye, pues yo decía que el máximo ganador había sido Icardi. Pues no, chavales. El máximo ganador ha sido Lautaro. Que ha marcado en la Serie 22 goles. En la Supercopa, uno. En la Copa de Italia, ninguno. Y en la Champions, un golito. O sea, bien. Bien, bien Lautaro, bien. O sea, Lautaro que solo ha marcado un gol en la Champions y ha sido el de la final. O sea, espectacular Lautaro. Lo ha hecho genial. Y Icardi, pues al revés. En la Liga ha metido pocos goles. Solo seis. Pero en cambio la Champions ha metido doce. Y en la Copa, tres. O sea, que... Bien, bien. La verdad que los dos bastante bien. Luego Gonzalo Guedes. Ojo, Gonzalo Guedes. Que mucho hate con Gonzalo Guedes que lo queríamos echar en invierno. Y fijaos. Tercer máximo ganador del equipo. Y seis asistencias. O sea, once golitos en la Liga. Dos en Champions y dos en la Copa. No está nada mal. De aquí el barco. Fichaje top que hemos hecho. Mucha gente no contaba con él. Con que fuera a ser titular. Y ha acabado siendo titular en un equipo lleno de estrellas. Y con doce golitos y cinco asistencias. Nada mal. Dele Alli. Once golitos, nueve asistencias. Caramó. Chicos, Caramó. Que este año ha pegado un subidón impresionante. Diez goles y cinco asistencias. Martial también. Que lo ha hecho muy bien. Minkovic, Xavic. Irving Lozano. Fijaos cuántas... Vamos a ver las máximas asistencias, chicos. Porque ahí está. Irving Lozano. Máximo asistente del equipo. Doce asistencias. Doce asistencias también de Franky De Jong. Once de Lukita Modric. La verdad que nada, nada mal. Y porterías a cero. Pues... Guedes. Casi siempre quedamos ahí... Con portería a cero. Y vamos a ver los jugadores que manas han subido, chicos. Yan Caramó. Seis puntitos de media para él. Fijaos qué estadísticas por aquí. Bueno, bueno. Le hemos entrenado toda la temporada. Y ha subido seis puntos de media. No está nada mal. Bustos, chicos. Que también lo hemos entrenado desde que vino. Y fijaos. La de puntuación que ha llegado a subir. Ezequiel Barco. Fijaos. Más once en definición. Más doce en pases largos. No sé. En físico también. Más ocho en velocidad. Más cuatro en aceleración. Un crack. Un crack así que el barco. Mendy también. Que también lo hemos entrenado bastante. Fijaos. Más once en robos. Más ocho en entradas. Más nueve en marcajes. O sea. De Lig también. Bastantes puntos ha subido. Onana, chicos. Que esta temporada no ha jugado tanto. Pero fijaos. Tiene 97 de saques. 94 de estiratas. 89 de reflejos. El Pinamonti este. Que este lo tenemos cedido. Y bueno. Pues ha subido un poquillo. Coridio. Que también ha subido. Por aquí Deleali también. Charachi. Que también ha subido bastante. El Autaro. Que ha subido dos puntitos de media. No está nada mal, chicos. La verdad que no está nada mal. El equipo ha quedado genial. Y creo que no hay mejor manera. De acabar. Pues. Un modo de carrera. Que llevándote una Champions. Es más. Me han dado hasta. Me han dado hasta el trofeo. Bueno. ¿Cómo se llama esto? Un logro. En origen. De llevarte la Champions. Porque es la primera vez que la gano. Por cierto. Hemos. Hecho. El de finanzas. Hemos hecho. Los objetivos de éxito nacional. Hemos hecho. Éxito continental. Hemos hecho difusión de la marca. Y solo nos ha quedado. El de desarrollo juvenil. Fijaos que puntuación tenemos. 97. Casi 100. De puntuación. De entrenador. Chicos. Y aún así. El míster. Del Inter de Milán. Que se va a ir. De el equipo. Ahora. Al finalizar. La temporada. Chicos. Y sí. De eso. Pues. Ya hablaremos en los próximos días. Porque el equipo ya está escogido. Es más. Tengo hecho la miniatura. Tengo hecho la intro. Todo. Pero. Necesito. Un día. O dos. Para. Mirar un par de cosillas. ¿Vale? Para empezar ese modo carrera. Así que. Chicos. Ya veréis dentro de unos días. Cual es. El próximo modo carrera. ¿Vale? Espero que os guste. Creo que os va a molar. Muchísimo. Espero que estéis. Todos ahí. Apoyando. Ese nuevo modo de carrera. Que vamos a comenzar. Después de terminar este. Con el Inter. Porque estoy seguro. Que os va a gustar muchísimo. O al menos. Espero y deseo. Que así sea. Y nada chicos. Simplemente. Pues deciros. Que muchas gracias. A todos los que habéis estado. Aquí apoyando esta serie. Desde el principio. La verdad que ha sido. Bueno. A petado el canal. Esta serie. Os ha gustado muchísimo. Algunos momentos más. Otros momentos menos. Pero. Pero la verdad que. Habéis apreciado un montón. Con vuestros likes. Vuestros comentarios. De verdad. Muchas gracias. A todos los que estéis por ahí. Siempre siguiendo. Las series. Y siguiendo el canal. Y. Pues nada chicos. Nuevo comienzo. En. Nuestro queridísimo canal. Nuevo comienzo. De un nuevo carrera. Después de terminar este. Ya veréis cuáles. Y espero que estéis todos ahí. Para apoyarlo. Y para disfrutarlo. Conmigo chicos. Pero. Antes de terminar. Vamos a ver. Cuánto dinero. Nos daría. Si continuásemos. Una temporada más. Chavales. ¿175? Bueno. Muy bien. Pues nada chavales. Dicho esto. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.